Fue ingresado al Hospital Regional del Magdalena Medio un hombre herido en su pecho con arma de fuego. El hecho violento se registró hace las 10 de la noche del pasado domingo en el barrio El Dorado, en la Comuna 1 de este distrito. La víctima responde al nombre de César Alejandro Muser y se supo que su nacionalidad es venezolana. Los hechos se habrían registrado por la resistencia de la víctima al tratar de impedir que le fuera robada la motocicleta en la que se movilizaba. Hasta el momento no se conoce de un parte médico por parte del centro asistencial donde fue ingresada la víctima de este hecho violento.